Con quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro resultó lesionado un menor de 14 años luego de sufrir un accidente en su casa en el municipio de Tuluá. El accidente casero se produjo en su vivienda ubicada en la urbanización La Villa de Tuluá. Mi hijo se puso a ahogar con unos papelitos a quemarlos. Los papelitos no le quemaban ligero, entonces decidió echarle alcohol. Cuando echó el alcohol, agachó la cabeza y explotó en la carita del niño. De urgencia, el menor fue trasladado al Hospital Departamental Tomás Uribe de la Villa de Céspedes. La verdad, hasta ahorita me han dicho que son quemaduras de segundo o tercer grado o algo así. Lo tienen acá en un cuarto aparte, aislado, pues nadie puede venir así a visitarlo mucho a través de un vidrio. Me han hablado también de una cirugía, pero la verdad hasta ahora no sé muy bien qué va a pasar. ¿Cuál ha sido la atención que ha recibido el niño aquí en el Hospital Tomás Uribe? Muy buena, gracias al señor, muy buena. Mi niño ha estado muy bien atendido. ¿Qué tanto le han enseñado? Pues la verdad, o sea, han estado muy pendientes de sus medicamentos, de las limpiezas, de sus vendajes. El menor de 13 años está a la espera de una cirugía, que se le realizará en un centro asistencial de mayor complejidad. La pediatra me dijo que necesitaba mucho suero, vitamina C, Zuldesin, Lurider, Fucidin, cosas así, pues la verdad no lo tenía, por eso empecé la campaña. Gracias al señor muchas personas se han acercado a mí y me han colaborado. Alguien me dijo que de pronto una fórmula concreta, que no, la pediatra me dice que no, porque a medida que el niño vaya evolucionando, me van pidiendo, o sea, que hay personas que me han traído dinero y pues he recaudado para lo que me estén pidiendo e irle comprando al niño. ¿A qué nombre pueden comunicarse? Se pueden comunicar conmigo al 316-659-6471. Esta mujer ahora emprendió una campaña para fortalecer el tratamiento médico de su pequeño, por eso acude a la solidaridad de los tulueños. Mi hijo, Johan Miguel Buenuarias, tiene MEIMAS. Espero que MEIMAS nos colabore con todos los papeles que haya que hacer para sus remisiones, con sus cirugías. Espero, por favor, MEIMAS me puedan colaborar con todo. CNC Noticias publica las imágenes del menor con expresa autorización de su mamá. CNC Noticias publica las imágenes del menor con expresa autorización en su mamá. ¡Gracias!